Hola, me da mucho gusto saludarte y yo quiero responder un tema que el otro día nos contactaron de Ecuador y es algo así súper interesante porque me decían, oye Ana, ¿por qué es bueno establecer las acciones disciplinarias y cuáles son los tipos de acciones disciplinarias que yo puedo implementar dentro de mi organización? Algo importante que en otro vídeo que te recomiendo que veas ya comenté por qué es importante establecer las acciones disciplinarias dentro de una organización y yo quiero enfocarme a los tipos de acciones disciplinarias que realmente debes de tener en tu organización para llegar a la excelencia. Hay diferentes tipos de acciones, ahora sí que aplican casi de manera igual en México, en Latinoamérica, pero también puede hacer, puede haber acciones disciplinarias específicas de tu empresa que ustedes así lo hayan decidido. Yo aquí te voy a comentar las más comunes para que las entiendas y las puedas utilizar. La primera y es que es la que normalmente se usa más es el reporte. El reporte se aplica cuando hay una falta y se debe señalar de forma objetiva que el colaborador infligió o no cumplió con lo acordado. Un reporte no nada más es verbal, se debe de hacer por escrito para que quede una evidencia. Siempre en el reporte debe de aparecer el nombre del colaborador, el área, la fecha en la que sucedió y descrita de manera muy objetiva cuál fue la situación. Aquí no te metas en temas personales del colaborador. Simplemente básate en los datos que hicieron que ese reporte se aplicara a esa persona. También es muy importante tener un campo dentro de este formato para poner cuál es el compromiso que el colaborador va a tener a partir de ese momento. Esto es muy importante que él te lo pueda comentar, se escriba, se capture y que al final este formato la persona lo lea y lo firme de enterado. Este reporte también ayuda mucho a ser así como disuasivo de que realmente las personas se vayan alineando a las políticas, al reglamento, a los procedimientos que tu organización requiere. Es algo que sí lo señalas pero que no tiene unas consecuencias graves. Simplemente lo utilizas para señalar. Hay otro tipo de reportes que es un poquito así como más relajado y es la amonestación verbal. La amonestación verbal a mí en lo personal no me gusta utilizarla porque muchas veces no queda una evidencia física de lo que realmente pasó. Muchos supervisores ya en la planta, en la fábrica las utilizan pero realmente yo no las recomiendo porque si las utilizan realmente lo que pasa es que la persona pues simplemente oye pero no escuchó y no sabe realmente cuáles son las consecuencias de seguir haciéndolo. Yo lo comento porque yo lo que recomiendo es que mejor en lugar de una amonestación verbal utilices el reporte para que quede muy claro y que también hagas un alto con el colaborador. Lo sientes y él tome muy en serio que lo que hizo no estuvo mal. Hay otro tipo de acciones disciplinarias que son las amonestaciones. Las amonestaciones van ligadas a una acta administrativa. La acta administrativa es un formato establecido donde te pide diferentes datos, por supuesto lleva la firma de la persona y es muy importante implementarla de inmediato. No te esperes una semana o dos semanas después. En el momento se tienen que implementar. Muchas veces las amonestaciones van por niveles. Va la amonestación 1, la amonestación 2 y la amonestación 3. En muchas organizaciones cuando ya hay una amonestación o una acta administrativa de nivel 3 es una causa de despido justificada. Esto es muy importante que se conozcan los niveles, los procedimientos en los que se debe de aplicar para que también el colaborador esté enterado y que cuando le llegue su primera o segunda amonestación pues no sea una sorpresa, sino que realmente él ya está enterado y pues simplemente se deja la evidencia de lo que ocurrió siempre con datos. Aquí en el tema de las actas administrativas o amonestaciones yo te sugiero como Recursos Humanos que si dediques un tiempo con la gente supervisora, jefaturas o gerentes de realmente indicarles cómo es el tratamiento, el procedimiento, cómo deben de actuar para que realmente se le dé el peso al acta administrativa y como dije anteriormente, se aplique de inmediato, los lleven a Recursos Humanos, esto se documente, se guarde y que al final haya una evidencia. Otro es el despido disciplinario o justificado, es decir, cuando el colaborador hizo algo que es grave, que rompe los valores organizacionales, que ya tenía varios avisos y esta persona realmente le valió y el despido justificado o disciplinario se tiene que hacer y se tiene que hacer de inmediato y también el resto de la organización debe de conocer que sí se está aplicando. En esto debes de ser muy rígido, cero tolerancia, no importa la persona que haya sido, se tiene que aplicar con todo el peso de la organización porque esto es lo que ayuda a que la gente realmente le piense al romper, alguna de las cosas que debe de hacer. Otro es el compromiso de última oportunidad, esto es así como una chance, así como amigable de que, pues a ver, ya te hice una amonestación, un reporte, todavía no te levanto un acta administrativa, pero pues estás dando buenos resultados, nada más aquí como que la regaste, pues vamos a hacer un compromiso de última oportunidad para que realmente te apliques y me demuestres que te interesa estar dentro de la organización. Otro son las suspensiones laborales, esto es cuando se infringe en alguna parte del reglamento, por ejemplo colaboradores que llegaron tarde y después de cierto tiempo pues se tiene que aplicar la suspensión sin goce de sueldo o cuando alguien no usó su equipo de seguridad. Digo, aquí hay muchas formas de aplicarlo, lo importante es que tu organización lo defina de acuerdo a su cultura organizacional y que se aplique. Hay organizaciones que también utilizan la multa de dinero, de comprar refrescos. Ahora sí que está a mí como que no me gusta tanto porque realmente luego la gente lo toma así como de carrilla o de parte divertida y le quita el peso a la acción disciplinaria. Tú analiza el tipo de organización que tienes y pues ve si las multas pueden ser algo que sea positivo para tu organización. La recomendación final que yo te quiero dar es que si tú decides implementarla siempre te asegures de cumplirla y que la gente esté enterada de cuáles son las consecuencias y el tipo de acciones disciplinarias que se viven dentro de la organización para que no haya sorpresas y el clima laboral sea agradable a todos los niveles de tu organización. Te deseo mucho éxito, ponle mucho ojo a esto de las acciones disciplinarias pues realmente cuando se implementan de manera efectiva es un antes y un después para tu organización. Te deseo mucho éxito, nos vemos pronto y gracias. Bueno pues muchas gracias por ver este video, si te gustó no olvides por favor darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales, suscríbete al canal y si quieres estar en contacto conmigo abajo en la descripción vienen nuestras redes sociales. Soy Ana María Godínez y recuerda que si quieres puedes. ¡Gracias!